¡Ale la manita! ¡Ale la manita! ¡Ale la manita! ¡Ale la manita! De tu distancia a la mía hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacareras. Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, tierra más debe contarte lo mucho que te añoraron. Un aplauso para los bailarines, che. Parece que llegó Jero, ¿eh? Me parece que llegó Jero, ¿eh? ¿Cómo estamos Jero? Se viene Jero, se viene Jero. Ya se me volaron las letras y que ya no tengo más para cantar. Bueno, quiero pedir un aplauso para el bebé. Que hasta acá ensayamos con el bebé. En la próxima el bebé va a tocar todos los temas. En una semana el bebé la acompañó ya, ¿eh? Un aplauso para él. ¡Venga! ¡Venga, para todos! ¡Venga, Marce! Esta y el bebé. ¡Venga! 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 ¡Venga!